Según Mario de Bandas, directivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, esta acusación que hace la Fiscalía contra 18 personas, entre ellas altos funcionarios de la institución, es saludable porque siempre es necesaria la transparencia. Autoridades de la Caja al cierre de edición no se habían referido al caso, alegando que aún no habían sido notificados. Sin embargo, de Bandas adelantó que este jueves en Junta Directiva se tratará el tema. Estaba informado que esta investigación se estaba haciendo. Ha durado muchísimo tiempo porque como ve usted, se remonta a más de 10 años los hechos que se investigan. Esperaría que los trámites judiciales siguientes fueran más rápidos. Si hay responsabilidades penales, si se determina mediante los procedimientos adecuados, pues me parece bien. Iliana Balmaceda, actual directora del Hospital San Juan de Dios, mediante su encargada de prensa, nos dijo que no había sido notificada y que se esperará a eso para dar alguna declaración. No tendríamos mucho que decir porque es un trabajo que ha realizado el Ministerio Público y lo único que podríamos hacer en Junta Directiva es esperar que se desarrollen los acontecimientos. Para Mario de Bandas, las personas implicadas deberán pagar las consecuencias de sus actos y él espera que esto sirva para que no vuelva a pasar en un futuro.